¡Muy bienvenidos! A partir de este momento vamos a compartir un nuevo encuentro aquí en Vecinos Preocupados, un nuevo espacio para poder charlar con ustedes, para traerles, para presentarles historias superadoras y, por supuesto, de vecinos de la región. Mi nombre es José Cuello y ya les doy la bienvenida a nuestra invitada de hoy, es Cecilia Caveri, ella en Coaching, en PNL, que vamos a aprender mucho. La vamos a tener, bueno, primero la vamos a dar la bienvenida, después la vamos a llenar de preguntas. Cecilia, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, José? Muchas gracias otra vez por estar acá. Muchas gracias por tu tiempo y verdaderamente, a ver, vamos a hacer que muchas personas hoy del otro lado, a ver, se asocien también con una palabra que la han escuchado, que es el coaching, ¿sí? Bien, que te vamos a pedir una explicación en un ratito nada más, pero también unas siglas, PNL, y todo eso, ¿sabés qué? Lo vamos a direccionar por este 2021 que comienza. Bueno, primeramente vamos por esto, ¿no? Por explicarle a la gente qué es esa palabrita tan de moda que es coaching. Bien, bueno, sí, como vos decís, es una palabra que se ha puesto de moda. El coaching básicamente son aquellas personas que se dedican a ponerse a disposición de otras personas que quieren lograr un objetivo. La herramienta que más utilizamos son las preguntas, entre otras, por supuesto, pero es para guiar el camino a una persona, para poder cumplir metas, tantos personales, bajar de peso, dejar de fumar, perder miedos, tomar decisiones en el área laboral, comenzar un nuevo trabajo cual creía que no podía, la idea es ser guía o alumbrarle el camino a aquellos que por alguna razón no lo pueden ver a través de preguntas y el autoconocimiento, ¿sí? No es que les vamos a dar recetas, ni opiniones, ni nada. Solo a través de preguntas, escuchándolos en un espacio de conversación, es ayudarlos a guiarse en el camino que quieran emprender. Claro que sí, ahora nos quedó mucho más claro. Y en momentos de confusión, y digo así porque yo creo que la humanidad toda ha pasado y está pasando por un momento de confusión, que se debe aplicar doblemente. Ahora la tarea del coach debe ser, está multiplicada por dos. Por supuesto y de hecho ha aumentado. Yo particularmente doy formaciones para ser coach en programación neurolingüística y también hago sesiones. De hecho ha aumentado el trabajo y la cantidad y por supuesto que esto de la virtualidad a mí me amplió el campo porque no es solamente, yo soy de San Miguel y siempre fui de San Miguel, pero tengo alumnos de Chile, Colombia, de otros países y esto de la virtualidad pude llegar a gente de Pergamino, de Entre Ríos, de otras provincias, lo cual también, no solo yo que transmito el conocimiento, creo que ellos necesitan ser ayudados en su camino y también tienen que haber más gente a disposición de poder colaborar con otros. Bueno, muy bien, hasta ahí vamos bien, sabemos que tenés mucho trabajo, que tenés muchas tareas, muchas metas y vamos al pequeño Cecilia Caveri Ilustrado, que va a ser este diccionario que estamos armando ahora donde te vamos a preguntar que nos digas PNL, ¿es programación neurolingüística su significado? ¿Y qué encierra eso? Bien, como bien dijiste, es programación neurolingüística, surge hace muchos años, en los años 70 en California y básicamente es cómo programar la mente para llevarnos a resultados. Justamente la palabra lo dice, es programarnos neurológicamente, todos tenemos neuronas, así que todos los podemos llevar a cabo. Segundo, es a través de los cinco sentidos, lo cual todos lo podemos aplicar y de hecho, voy a dar un ejemplo muy rápido, José, cuando aprendimos todos a caminar de chicos, miramos a papá, a mamá o a nuestra representación de padre o madre y de más de esa manera aprendimos a caminar. La PNL estudia el modelado de la conducta, o sea que todos lo podemos aprender. Es cómo hacer lo que hacemos, desde tono de voz, gestos, corporalidad, imitando, copiando y aprendiendo de otros. Eso por un lado, como para darles un tinte de lo que es PNL. Bueno, a ver, Cecilia, me surge una pregunta. ¿Solo en el ser humano se da eso o en el reino animal también? Estamos dentro del reino animal, pero digo, ¿en los animales también? La gran diferencia que tenemos nosotros, y yendo un poquito a cómo está conformado el cerebro, lo que hace la diferencia en nosotros es que nosotros tenemos tres cerebros. Tenemos el reptiliano, el límbico, el de las emociones y el neocórtex, que es el que nos diferencian con los animales. Y ese es el que nos da poder de decisión. Por supuesto que en este caso es para los seres humanos que tenemos este neocórtex, que es el cerebro evolucionado, en donde básicamente, igual ojo, al que más le tenemos que dar importancia es al reptílico, que es el de supervivencia, es el que nos protege si nos estamos por quemar con el fuego. A ver, por ejemplo, Cecilia, ¿es el que nos hace poner la piel de gallina en una película de terror, por ejemplo, o que nos hace erizar la piel? Totalmente. El cerebro reptílico es aquel que nos genera esto de los miedos o nos protege, eso es el mecanismo de defensa de protegernos, pero que a su vez ese miedo en muchas áreas, y todos, y es bueno tener miedo porque nos protege en algún punto, pero hay áreas en donde nos traba. Muchas veces tenemos miedo de crecer. Claro, Cecilia, esto habla de que muchos le tienen miedo a la oscuridad, y eso es, o se remonta, vos vas a coincidir conmigo, a la época en que quizás estábamos muy desprotegidos como seres humanos y teníamos miedo de que a la noche nos atacara alguna limaña o que nos llevara, no sé, a un ser querido cuando todavía vivíamos en cuevas. ¿Viene desde ahí, entonces? Totalmente, totalmente. Por supuesto, eso tiene que ver con la evolución del cerebro y todo eso queda marcado en nosotros y también es propio de cada persona, ¿sí? La realidad es lo que te dice la programación neurolingüística, por ejemplo, muchas personas eligen o hoy no quieren llorar o tienen miedo a la oscuridad. Y lo que te dice la programación neurolingüística, que en realidad no es que hoy le tenés miedo a la oscuridad o a llorar, por ejemplo, sino al recuerdo que guardaste en tu mente. Como bien dice programación neurolingüística, viene como el de las computadoras, es un pensamiento sistémico. Y cuando nosotros guardamos un archivo en la computadora, lo guardamos como la última vez que lo tipeamos, ¿sí? Si lo guardamos con letrita negra, queda así. Entonces, en el día de hoy, yo, mi relación al miedo a la oscuridad o en la relación al llanto, en realidad lo tengo grabado como la última vez que lo archivé. A ver. Y en base a otro tomo decisiones. Cecilia, calificame este ejemplo. El que se quema con leche ve una vaca y llora, entonces. Totalmente. Totalmente. Por supuesto, de hecho, también los refranes hablan de nosotros como personas y los refranes que tenemos como sociedad hablan de la sociedad. La idea y la invitación es a desafiar esos pensamientos que en algunas áreas nos están trabando como para ser felices tanto en un área de pareja, de familia, laboral. La idea es, a través de preguntas, desarmar y desafiar esas construcciones que a veces en la mente son muy poderosas porque crean realidad o nos destruyen, básicamente. Bueno, y ese crear realidades o destruir van a incidir directamente o es directamente proporcional su incidencia en las metas que nos proponemos, en los sueños que tenemos, en las ambiciones o en los lugares donde deberíamos estar y nos lo estamos prohibiendo. Totalmente. Programación neurolingüística hace mucho énfasis en cómo decimos lo que decimos, no solamente en el qué decimos, sino el cómo. Y uno de los pilares más importantes para diseñar objetivos tiene que ver con una de las tantas, es que esté enunciado en positivo. Y por ejemplo, voy a dar un ejemplo, yo veo mucha gente que quiere dejar de fumar y aparentemente y lingüísticamente cuando vos decís quiero dejar de fumar, está enunciado de manera positiva, es quiero dejar de fumar, pero guardas, José, hay una trampita. A ver. El cerebro lee en positivo. ¿Y qué es esto que el cerebro lee en positivo? Si yo a todos les digo no piensen en un elefante blanco, como ya lo dije elefante blanco, todos vamos a pensar en un elefante blanco. Entonces, si yo quiero dejar de fumar, la oración no tiene que ser quiero dejar de fumar, porque sigo diciendo la palabra fumar y al cerebro se le representa quizás ir a comprar cigarrillos, prenderse un pucho, ¿sí? Entonces, una nueva manera puede ser quiero tener salud y por supuesto que no que solamente lo diga, no tiene que haber congruencia y coherencia en el hacer, pero eso sería como un paso dos. Ahora bien, digo, yo estoy pensando en este 2021 que recién empieza, que es quizás la excusa para decir, bueno, año nuevo, vida nueva. Tengo unas metas y tengo que llegar, porque podré llegar y ya empieza a dudar. Entonces, de pronto hay que, ¿cómo se aborda el desafío en acercarse a una meta entonces? Por supuesto, tener en claro qué sí se quiere. Y acá es una información muy importante, la mayoría de las personas saben lo que no quieren. Por ejemplo, no quiero un trabajo donde me presionen, no quiero un trabajo en donde trabaje todo el día. Eso es lo que no quiero. ¿Y por qué sé más lo que no quiero? Porque ya lo viví. Entonces, al cerebro hay que darle una nueva información, que es, por ejemplo, quiero un trabajo saludable o con menos horas, pero nos cuesta decir lo que queremos porque no lo vivimos. Entonces, lo más importante es saber qué queremos, que dependa de nosotros. A veces digo, quiero que mi hijo sea feliz, pero la felicidad y el concepto de felicidad de mi hijo depende de mi hijo y del contexto y de lo que él piense. Entonces, realmente tengo que tener poder sobre mi objetivo. Tiene que ser medible, José. Yo me tengo que poder dar cuenta si lo estoy cumpliendo o no. Tiene que tener metas cortas para poder ir mirando a ver si voy por el buen camino y corregir si me estoy desviando. Es decir, utilizar la modalidad ensayo-error, ensayo-error. ¿Así? Totalmente. Porque en realidad la PNL dice que no hay fracasos, sino aprendizajes. Bueno, mirá, a ver, en la cultura, creo que vas a coincidir también, en la cultura oriental, cuando se rompía una vasija muy importante, la pegaban, la arreglaban con oro. Y el hecho de estar pegada con oro hacía que esas cicatrices se vieran y se hicieran muy evidentes de que estaba reparada. Y la filosofía era de que esas grietas o esas reparaciones tenían que estar porque de los errores se aprende. Entonces, digo, ¿nosotros también aprendemos de los errores? ¿Es bueno tener en cuenta que no fue mal en el pasado, pero que nos sirva de apoyo para algo mejor? Sin duda. Sin duda no seríamos... Primero que no somos perfectos. Y eso es algo que la sociedad completa tiene que trabajar. Buscamos la perfección y llenarnos de cosas para hacer de nuestra vida algo más exitoso. Y en realidad tiene que ver con poder disfrutar también las cosas más simples y cotidianas. Ahora bien, por supuesto, la idea es aprender de los errores. Ahora, también, si nos sigue presentando situaciones similares, porque quizás todavía no lo hemos aprendido. Y ese sería el gran descubrimiento. Me das dar cuenta que si me sigue pasando lo mismo es porque estoy, en realidad, haciendo siempre lo mismo. ¿Salir del círculo vicioso es la misión, entonces? Sí, sí. Pero para eso, José, es muy importante mirar los resultados. Y a veces con esto de quererme salir rápido del dolor, más vale no llorar porque no sirve, evitamos laburar bien lo que realmente nos duele. Si nos separamos de una pareja y nos duele, lloremos, no pasa nada, no nos va a pasar nada. Una cosa es llorar un día, dos, tres, pero hay que salir adelante. Sí, llevado al extremo, cuando esa angustia perdura en el tiempo, ahí sí nos traba. Pero es necesario mirar para poder reconocer en qué podemos mejorar y reconstruirnos. Mirá, Cecilia, estoy pensando, ¿no? Todo esto que me estás diciendo se va abriendo mi mente un poquito más. Y lo estoy relacionando con los comerciantes, por ejemplo, que la pasaron muy mal en el 2020, ¿no? Y de pronto no se animan a dejar su rubro o a empezar un nuevo proyecto, una nueva propuesta. Digo, ahí también debería estar presente un coach, ¿no? Para ayudarlos, para decirle, para buscar la vuelta, ¿no? Para que no se queden estancados. Sin duda. A ver, yo sé de las que piensa que si algún comerciante se le dio de baja su negocio, yo no creo que tenga que ver con que solamente la pandemia, pobres me van a odiar si voy a decir esto, pero si no con una cuestión de actitud propia en la vida, porque tiene que ver con poder buscar otros recursos. Yo poseía cursos presenciales y doy técnicas precisas que se hacen con el cuerpo. Imagínate que me tuve que reinventar. O sea, que realmente existe la posibilidad. A veces es necesario poder hablar con un otro para poder mirarnos en qué recursos sí tenemos, porque quizás por ahí nuestro entorno eran de aquellos que decían, uy, la pandemia, todo mal, y me engancho en esa y claramente no voy a salir. Tampoco les digo que es, ah, no, bueno, no pasó nada, no fue un año súper fácil. No, no fue así. Claramente hubo muchas cosas que desafiarnos, pero creo que era una gran oportunidad para aquellos que lo podían ver. ¿Que requería el triple de esfuerzo? Sin dudas, ¿eh? Sin dudas. Había que hacer el triple de lo que veníamos haciendo. Y no todos están dispuestos a hacer el triple. Eso también es real. Bueno, entonces ahí está el secreto de lo que venimos hablando de un emprendedor, porque es ahí donde nace o se descubre o se pule un emprendedor en potencia. El emprendedor, y lo soy, saca de la galera energía, se pone creativo, realmente lo tiene desde adentro, no ve, digamos, como imposibilidad o fracaso algo como la pandemia, sino es quizás obvio, ¿eh? Me lloré la primera semana de la pandemia, digo, ¿cómo mantengo a mi hijo? ¿Cómo hago ahora? Sí, me duró esa conversación. Después es manos a la obra. El verdadero emprendedor, ojo, ¿eh? Yo también me dedico al rubro inmobiliario, imaginate. Entonces, la realidad fue, se vende lo que sea, se rediseña lo que sea, sacás recursos de cualquier lado. Me parece que tiene que ver con una estructura de personalidad y no todo el mundo está preparado para ser independiente. También eso es real. Hay un dicho popular, no lo voy a decir en las palabras que lo he escuchado, pero digo que la vida a veces nos da un golpe duro, una patada en el trasero, pero hasta una patada en el trasero nos empuja hacia adelante, entonces, nos hace avanzar. Sí, totalmente, totalmente. Y muchas veces esa patada en el trasero, como decís vos, puede ser una conversación con un coach, puede ser una sesión en terapia. Digo, programación neurolingüística o cualquiera de los mecanismos, yo estoy estudiando astrología, puede ser astrología el día de mañana, lo que sea, pero es la posibilidad de un espacio para mirarnos a través de otros, en el diálogo, para poder conocernos y básicamente ir por los objetivos que queremos. Porque guarda, al que quizás le fue mal en el local era porque no tenía que ser y quizás tenía que ser otra cosa. O volver a la relación de dependencia, o apostar a otro negocio, o hacer lo mismo desde casa. Y eso también puede ser. Esto es muy importante, digo, porque del otro lado debe haber mucha gente que dice, me parece que me están hablando a mí. Y seguramente con esta charla que estamos teniendo, por ahí se están prendiendo algunas lucecitas, que eso es un poco la idea también, ¿no? Para que se potencien, para que de alguna manera, bueno, puedan animarse. Porque creo que esa es la palabra, ¿no? El primer paso sin duda va a ser el más difícil, pero después el camino está dicho, ¿no? Yo tengo una conocida acá de San Miguel que ha tenido comercio. En su momento le ha costado mucho dar de baja el local. Y, bueno, siguió aumentando su productividad de casa y al final le encontró el sentido de para qué le había pasado lo que le había pasado. Ella fue mamá en pandemia y me dijo, menos mal que me pasó esto de esta manera si no lo hubiese podido disfrutar a mi hijo teniendo el local. Por eso, en el momento realmente, José, y esto va en cualquier área de la vida, vemos como tétrico y dramático y realmente acá la PNL te dice que guarda lo real con lo virtual. A la mente la podemos engañar y eso hace que, si realmente estamos transitando una situación de angustia, frenemos. Porque el tiempo pasa, ¿no? Tomamos decisiones de ahí y entendamos que tiene un propósito. Aunque sea lo peor del mundo, que, por ejemplo, te voy a dar el ejemplo de que yo cuando soy mamá sola, imagínate que en ese momento decía, no puede ser, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y hoy entiendo todo lo que eso de aprendizaje me dio y en el momento quizás no lo vemos. Hay que darnos tiempo, ¿sí? A nosotros mismos. Hay que ver, bueno, el fotograma y la película completa. Entonces, para poder tener una idea, ¿sí? Porque si nos ponen una sola imagen, no sabemos de qué película se trata ni la trama. Ahora, si nos sentamos y vemos todo el film, ahí entendemos de qué parte se sacó ese fotograma. Esto es muy importante, digo yo, porque hay mucha gente que por ahí se siente presionada. Hoy lo hablaste, pero quiero desarrollarlo. Por la propia sociedad, la sociedad de consumo que te exige que seas muy agradable en las redes sociales, que tengas fama, que tengas auto, que tengas dinero. O sea, hay una presión también, ¿no? De la sociedad en ser perfecto que por ahí te inhibe a desarrollarte. Sí, en lo que es el coaching y es un poquito más el coaching ontológico que tiene que ver con el ser, dicen que hay dos maneras de vivir. Las dos te llevan a resultados. Y la secuencia es, una, tener, hacer y ser. Tengo un auto para hacer cosas y ser independiente. Tener un hijo para creer que voy a ser responsable. Todo es del tener, vivo del tener. Uy, ahora tengo el hijo y no fui responsable. Bueno, vamos en búsqueda de otra cosa para tener y que por fin me llegue la responsabilidad. La secuencia en la que deberíamos vivir es ser para ser y tener. ¿Y cómo es esto? Es identificarnos que ya somos responsables, quizás, amorosos. Cada uno va a tener como ciertas formas de personalidad que los distingan. ¿Sí? Pero no hay que esperar a tener para ser alguien, sino que ya somos y en base a reconocernos vamos a tener acciones en consecuencia de si somos una persona amorosa, qué sé yo, soy muy solidaria yo, ser solidario y en base a eso a tener la vida que realmente espero y no a través de lo solamente tener como material, sino que ese material venga como consecuencia de quién soy. Pero sí es real que vivimos condicionados. Cecilia, antes de pasar a hablar de los niños, que es un tema importante, quiero cerrar por ahí este capítulo diciendo que ¿vos conocés la dicha del pobre? ¿Sabés cuál es la dicha del pobre? ¿La conocés? A ver. Bueno. Acláramelo. Que al pobre, al que no tiene dinero, se lo quiere por lo que es, no por lo que tiene, en tanto que al rico, al tener muchas cosas, hace dudar si es que lo quieren por las cosas que tiene o verdaderamente por cómo es. Entonces, la dicha del pobre es esa, de que lo quieren por lo que uno es y eso a veces nos marca. Y digo yo también, esto estamos hablando a nivel adulto, pero ahora me preocupa el tema de los niños, porque ellos también están inmersos en una pandemia, no tienen tantas responsabilidades como un adulto, pero también deben estar pasando por momentos difíciles y confundidos. Y yo tengo un hijo de dos años, así que te puedo explicar desde mi propia experiencia. Ahí está. Por supuesto, por supuesto que, bueno, la realidad es que el contacto con los niños es súper importante porque es a través del juego. La penile te dice que también para poder comunicarte con otro es generando empatía, ¿sí? Que tiene que ver con, por ejemplo, un niño que tenga a alguien de su altura. En este caso, yo soy alguien mayor, tengo un tono de voz más alto. Entonces, ya de por sí hay que hacer ciertos esfuerzos con la convivencia y aparte entretenerlos, trabajar al mismo tiempo. Pero yo creo que también hay que confiar, y este es un mensaje positivo para aquellos padres que están haciendo lo mejor que pueden, con lo, la penile te dice, con los recursos que tienen se puede hacer lo mejor que pueden. si se están metiendo en la cocina, la verdad es que permitir que lo hagan, compartir y disfrutar ese momento porque si no, básicamente estaríamos diciendo que no cada cinco minutos y ellos no reconocen entonces invitarlos a decirles esto sí, esto sí, y en vez de decir que no, reemplazarles. Si eso no lo puede agarrar, se llama negociación, ¿no? Sacarle ese juguetito y ofrecerle otro a cambio para evitar tener que escucharnos decir no todo el tiempo porque es agotador. Y Cecilia, y hablando de chicos un poquito más grandes, ¿se les comenta la realidad? ¿Se los trata de proteger de la realidad? ¿Cómo se lleva esto? Yo soy más de decir lo que sucede y fluir, que siempre en la manera que se lo diga o lo que haya que decir, ¿no? Yo esto me hiciste disparar y por eso estoy hablando de eso el día y que a mí mi hijo me pregunte, papá, ¿dónde está? Y yo digo, ay, ¿cómo se lo voy a decir? ¿Y qué historia le inventan? Yo creo que en el momento que llega y que se tenga que hablar lo que se tenga que hablar, ejemplo, pandemia, creo que siendo claro y guarda, porque acá hay ciertos adultos que empezamos como a contarnos la historia yendo por un lado yendo por el otro y es como concretito y al pie. No hay que subestimar a los niños, yo creo que entienden muchísimo más de lo que nosotros pensamos. De hecho, hablando neurológicamente, tienen lo que es la neuroplasticidad, esa facilidad de aprendizaje mucho mayor y mejor que nosotros que venimos con sistema de colegio, de primero, segundo grado, ya un poquito más estructurados. Los niños tienen mayor flexibilidad en cuanto al aprendizaje y a la comprensión y eso también nos enseña. Bien, Cecilia, se nos está acabando el tiempo, aunque no lo creas, pasó ya casi media hora de esta charla que hemos recorrido, pero mira, desde la antigüedad hasta los nativos digitales que son los niños de esta época, así que te quiero agradecer profundamente por todo este tiempo que seguramente a quienes están del otro lado les ayuda muchísimo. Mientras que haya un disparador o una lucecita, hemos cumplido el cometido. ¿Cómo te encuentran la gente en las redes? Arroba Ceci Caberi PNL y ahí me van a encontrar con las formaciones que ya empiezan en febrero, sesiones individuales y hago muchos vivos, análisis de películas de Disney, así que pueden compartir conmigo ese espacio que también es en pos de la comunidad. Y otra cosa, José, en mis formaciones se dona el 5% a entidad que eligen los alumnos y en esta oportunidad nos tocó donar más de 30.000 pesos a una fundación que es de San Miguel, así que súper orgullosa de contribuir en la comunidad. Bueno, te mandamos un abrazo enorme, enorme y éxitos y sin duda en algún momento volveremos a hablar de esto, ¿te parece? Bárbaro, muchas gracias. Un fuerte abrazo, gracias. Bueno, y así lo teníamos a ellas, Cecilia Caberi, Coaching, PNL, aprendimos muchísimo, recorrimos la historia y ustedes estuvieron del otro lado para poder disfrutarlo. Hasta aquí llegamos con Vecinos Preocupados, nos encontramos próximamente. Muchas gracias. Chau! Chau! Gracias por ver el video.